Pues nada, a ver si empezamos, gente. Ya sabéis que esto tarda un pelín. Vamos allá. Baja confirmada. Otra vez. Pero si le da doble por equipos, tío. Bueno, nos vamos a coger el Prophet. Otra vez, a ver si conseguimos usar la superabilidad. Es que solo tengo... Vale, vale, vale. Estoy tonto. Tengo dos clases. Vale, vale, vale. Es que no tenía control de lo de las clases, gente. Lo de las clases personalizadas. Pensaba que solo me estaban dejando nunca poner una. Pero bueno, no pasa nada. Es el problema de no haber podido jugar más tiempo. Así que no vamos a hacer uno con esta, otro con el SMG. Y de todas maneras, la ICR va bien, eh. A ver si la subimos y desbloquemos. Tarda muy poco en desbloquear el SMG. Ojo. Le coge esta pelín. Este mapa es el mapa de los camperos, yo os lo digo desde ya. Para que lo sepáis. Es el mapa camperil, por excelencia. Si oís algo por ahí, es el ventilador. Viene para atrás. Vamos, compañero. Ojo. Eh, hola. Vale, lo tenemos encima, claro. Bueno, este mapa lo que os decía es muy camperil. Muy, muy camperil. No pasa nada. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. A ver si nos encontramos con encima baja confirmada, tío. En que en teoría baja confirmada debería ser menos campero que otros modos de juego. Porque tienes gira por la chapa. La chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa. Y me mataron, pollo. La hostia. Menudo lagazo se está pegando, ¿sabes? Menudo lagazo se está pegando. Hay peña allí, eh. Menudo lagazo se está pegando esto. Me cuido lagazo. Denay de, denay de. Hay por aquí. Les cogemos la espalda. Y les ponemos fino, fino. Aquí hay uno. Todavía. Me han ganado mi compa. ¡Hola! Camperito. Claro, ¿qué te quería? Que no te íbamos a matar, pues te hemos matado. Campeón. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Que hay veces que me pongo a saber que me quiero que he tirado. ¡Mira! El rey de los lagazos. Ah, vale. Menuda mina buscadora. Más mierdin que he tirado. Ojo. La suerte que he tenido, ¿sabes? Por aquí. Están aquí todos. Venga, vamos a matar a los otros. Los matamos a todos. A todos. Venga, venga. Que no te lo creen tú. ¡Ojo! ¿Y los lagazos qué? ¿Y los lagazos para cuándo? Madre mía. No sé cómo he sobrevivido ahí. Chaval. Chaval. Estoy flipando. Que me he comido aquí una de estas y he sobrevivido. Soy, vamos. El puto crack de los supervivientes, tío. El fucking crack. Eso es sobrevivir y lo demás son tonteras. ¡Tonteras! Que no te enteras. ¡Tonteras! ¡Hola! ¡Mata a mi compi! ¡Hola! Te queda una bala. Ya te la meto yo, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo! Que hay... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cinco! Bueno, ahora... ¡No va mal! ¡No va mal! ¡No va mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! Por lo menos la piña se está moviendo. Me voy a comer esto porque... O sea... Ah, pensaba que se había dado la vuelta. ¡Vale! ¡Hola! 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 ¿Ah? Pero es el que no te ha lagado. ¡Ah! ¡El lagado! ¡Ese es el que va a salticos! ¡Mira por donde vienen! ¡Mira por donde vienen! ¡Mira por donde vienen! ¡Hala! Matamos a uno. Perfecto, seguimos. ¡Vamos! Vamos a por ellos. Vamos a levantar esta gente. ¡Vino por aquí! ¡Hola! ¡Ojo! Otro por aquí. ¡Eh! ¡Que no venga, chaval! ¡Venga, chaval! Bueno, tenemos el compañero. ¿Cómo vamos? 9-5. ¡No va mal! ¡No va mal para ser yo! ¡Yo soy un manquete! Ya sabéis que yo... Y además hace siglos que no puedo caludir. Yo si... Bueno... De todas maneras, yo ahora tengo que sustituir la... La programación de Destiny que yo estoy en normalmente. Carlos Dutti... Es uno de los candidatos, evidentemente. Venga, ahí por aquí. Es un fuerte candidato. Y lo único que tengo que es poner más día porque hace siglos que no jugo Carlos Dutti. No se ha jugado. He jugado varios. De hecho, he hecho directos en el canal. Un poco de lo que hay aquí. Es la doble que me decís. Hay uno más ahí. ¡Ojo! Sí, señor. Venga, que vienen más. Uno por aquí. Vamos. ¿Qué me decís de eso, eh? ¡Han pillado! Los pilladores las llaman. Venga, que hay uno ahí. ¡Ojo, que la ratilla! Otro. Otro que ha pillado. Me curo. Vale. Madre mía. Me la está guardando esa partida. Me la estoy guardando de puta. Vámonos. ¡Eh! Tienen apoyo de UAV. ¡Buah, chaval! No, no, no. Por detrás, por detrás. Catorce seis pasos. Yo no he estado nada mal. Buena partida, eh. Me encanta. Me encanta esta partida. Me encanta, me encanta, me encanta. Así es, así es como disfruto yo. Haciendo pareditas de estas. Así es como me lo paso yo bien. Vamos por aquí. Está por aquí, compañero. Cuidado, eh. ¡Ojo! Eh, no me asustéis. Que me la habéis liado. Están aquí. No me acuerdo dónde ha pasado. Me la voy ya. Sí, sí. ¡Aaah! 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 ¡Qué ostia me ha dado! Eso es lo que le quería haber tirado yo, pero me ha hecho... ¡Aaah! Y eso quiere decir que no te puedes tirarlo. O sea, que no estoy cargando. Bueno, no pasa nada. Pero bien, bien. Me está gustando esa partida. Me lo estoy pasando bastante bien. Hemos hecho ahí un par de jugadillas... Buenas. Vamos, compañero. Están ahí. Están ahí, escondidos. ¡Hola! ¡Ojo! Me pudo. Mira ese prefire. Mira ese prefire. Mira, compañero, por la derecha. ¿Vale? ¡Hala! Enlagao. Tiramos esto. A ver si pillamos. ¡Ojo! ¡El perro! ¡El roguayle! ¡Me ha reventado el roguayle! ¡Mira, mira, mira! ¡No lo he visto! ¡Vamos a ver si es esto! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos a la cañita, gente! ¡Vamos! ¡Vamos a hacernos alguna bajita épica, eh! ¡Vamos allá! Quiero traer... Quiero tener... Vídeos para traer durante estos días... ...haz... 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 ...eshan escondido. ¿Por ahí? ¡Yo voy por ahí! ¡Están escondidillos, eh! ¡Momento camperil! ¡Momento camperil! ¡Están un poco asustadinos! ¡Eh! Vámonos, compañeros. Este es un perácono. ¡Hala! ¡Campeón! Uno. Vámonos. Aquí se cae todo el mundo. Vamos para aquí. Mis compañeros se caen. Vámonos. Vale, compañeros. Ahí está. Te salvo los gentes. Vale, yo... Vale. ¡Ojo! ¡Hala por detrás! Me acaban de poner fino. Me acaban de poner fino por detrás. Pero no pasa nada. Vamos bien, ¿eh? Vamos ganando, yo creo. ¿Dónde le ponen la puntuación total? A ver si vamos ganando. Vamos de sobra. Me está gustando bastante esta partida. Bastante, bastante. Venga. Espero que dejéis un buen like, ¿eh? Porque yo paso el manquete aquí en Callotuki. Hasta que le eche una solita. Está claro. Como con todo. Pues no me estoy sacando de nuevo la partida. Vamos, compil. Estoy contigo. Te hago la cobertura. Ojito. Ojo. Le matamos. Perfecto. Y nos vamos de aquí, que van a venir a por nosotros. ¿Qué me dicen esa doble? Ahí está. Oye, Victoria. Sí, señor. Creo que esta bardita está bastante bien. Y hay gente que no se me hace un buen like. Espero que os haya gustado. Que deis un buen like ahí. Y nada. Pues madre mía. Menos la lleva este tío. Seguiré trayendo barditas. Este tío. Voy a grabar todo lo que pueda para que tengáis partidas. Madre mía. Menos la lleva este tío. Que tengáis partidas durante estos días. De Callotuki. Que también. Pues grabaréis. Una gran algo de Paladins. Y en el canal de secundaria, en el de aventura. Pues os traeré el vídeo de Nioh. Que está súper guapo. Gente, un buen like. Y nos vemos pronto. Yo iba a seguir en directo ahora mismo que estoy en Twitch. Lo tenéis abajo también en la descripción. A la punta del Twitter. Y nada. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!